Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren bien. Y pues, ahora vamos a probar la mutación, este, supervivencia de Left 4 Dead 1, supongo que así se llamará. Pero bueno, como siempre me dejaron al negro, ¿no? Claro, así debe ser. Así que, esto va igual que la mutación anterior, solo que ahora va a ser con... Bueno, como dice en Left 4 Dead 1 survival, pues decidí poner un poco más en contexto, ¿no? Una campaña de Left 4 Dead 1, porque la mutación indica Left 4 Dead 1. Bueno, ustedes ya me entienden, ¿no? Así que vamos allá sin mucha explicación. Bueno gente, estamos acá de nuevo. Ok, va a ser con las armas, obviamente como es Left 4 Dead 1, pues no va a haber el otro rifle de caza, ni el AK-47, ni nada de eso. Va a ser con las armas de Left 4 Dead 1. La escopeta automática, la doble pistolita, el rifle de caza normal y la Mi-16. Así que, pues... Vamos allá. Natas de gasolina. Esto... Agarramos esto, así que ya. Vamos ready. Empezamos. Ahora sí, empezamos con la mutación. Ah, no, qué lag. Pese de cartón, ¿eh? Está bueno. ¿Qué tal, Juan? Escuchad por acá. Se supone que las latas deberían ser para el tanque. Pero mira, y esa lata de ahí no se está quemando. Al parecer ya jugué esta mutación y ahorita que me doy cuenta, porque parece que he jugado un minuto al menos. Vamos. ¡Hala! Se va a capear, ¿no? Ya. Muerto. Obviamente acá tampoco ahí me lee. Demone, justo estoy recargando. Wow. He batido mi récord de un minuto. Recarga. Ya. Recargamos. Agarramos balazo. Yo que sé lo que se haga acá. Mira, hay un smoker acá. Hay otro allá arriba, creo. No, también hay un tank. No, porque el negrito, que justo me agarran a mí. Demonios de tantos que hay justo al negro. No, claro. Por favor, así está. Otro. Alas, se bajaron al perro sublético. Qué pena se ha pasado. Dos minutos nada más. Dos minutos. Bueno, agarré la copeta. Alas, ¿por qué el estungo acá dura demasiado? Ya se lo bajaron. ¡No! Oh, ¿qué fue? Gracias. Gracias tan. No sé en qué dificultad se jugará por default en esta mutación. Si en fácil o en normal. Monos. Únicamente tres químicos. Se me cayó el celular. Ay, no, no. Ni siquiera puedo darle bien la votación. Uy, ¿128 balas? Recién me dio cuenta que la copeta que tiene es 128 balas. Venga, venga, entiéndete. Bueno, vamos rápido. ¡Ya vienen! Acá es tipo como que el alcance para agarrar algo es muy reducido, la verdad. ¿Qué fue? ¡Uf! Ya se quemó el tank. ¡Hala! Se quedó en el aire, creo. Ahorita se muere, ya se murió. Bueno. ¿Ah? ¡Hala, tío! ¡Eso duele! ¡Halter! ¡Halter! ¡Halter sobre Francis! ¡Halter! ¡Lo tengo! ¡Hala, otro! ¡Oe! ¡No! ¡Hé thanmelo! ¡Hé thanmelo! de este lado. ¿Dónde está? No lo vi, pero sí lo escuché. Acá va a ser un poco más complicado. Aunque están acá, no tienen demasiada vida. Bueno, en sí nos dices que el arma es el que hace más daño o si es que no tiene mucha vida. Cúrate, pues, hijo, cúrate. Ah, ya, se tomó unos píldoras. ¿Onda? ¿Esto dice es mío? Bien, ahora estamos fregados porque por el momento cuando hay monotope el tank se acerca. Al menos pasó algo. El boomer vomitó a otro. ¿Onde está el tank? Bien. Bien. Bien, pero bien mal. Pero ahorita se muere a Murdo. ¡Uy, uy! Se murió el Smoker, pues bien. A Murdo, que es la que te salvas por los pelos. Ay, demonios. Eh, sorry. No, manos. Perdí. Morí, mejor dicho. Vamos a ver hasta dónde llega. Alá. Alá. Alá, ahí arriba está que se lo capean a uno. Queda, ¿eh? No más. Pero, ¿qué hizo? Si ya estaba a punto de agarrarlo. Ya fue ya. Ya, el hunt no agarró. Y pues, se hizo dos intentos. En este llegamos a más que en el anterior que en el anterior creo que llegamos a tres o cuatro. Así que pues, espero que les haya gustado este corto video que ha sido grabado el mismo día que el anterior. Este, pues nada, gente. Vamos a estar así grabando los mapas en un solo día. Bueno, voy a grabar las mutaciones posibles en un solo día para ver cuántos alcanzamos a hacer y pues nos vemos en una próxima mutación. Bye, bye.